Lele Pons le robó la atención al tema de la Navidad al tomarse una foto con frente al árbol sin ropa interior, la influencer se tapó con una sábana y se dispuso a tomarse un café para la foto. La venezolana está participando en La Voz, México, que llega a su final este domingo y en el que recibió críticas por su actitud en la televisora y halagos por su talento como cantante. Tiene más de 31 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y se hizo popular por las ocurrencias que hace en sus vídeos y fotos pero a veces muestra su cuerpo con poca ropa, como en esta publicación, donde dejó al descubierto sus atributos. Delanteros, hace poco lanzó la canción, celoso que ha sido la sensación de sus fieles seguidores en las redes sociales, y cómo olvidar cuando se le adelantó a con su imitación de Mingels en su baile navideño, aunque Ariana ya le ganó en vistas. ¡Gracias!